Semillitas, aportando un granito de arena en la formación de los niños de Chihuahua. Apto para semillitas de 0 a 99 años. Hola semillitas, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Su amiga Lucy Rubio los acompaña como cada semana. Hoy trataremos temas muy importantes y muy interesantes en la voz de nuestras semillitas conductoras. Hola, mi nombre es Mateo Sillas, bienvenidos a Semillitas. Hola, yo soy Sayana y bienvenidos a Semillitas. Hola, soy Luis Ángel y bienvenidos a Semillitas. Hola, mi nombre es Josley y bienvenidos a Semillitas. Hola, me llamo Yel, bienvenidos a Semillitas. Porque a las semillitas nos gusta estar informados, nos dicen Semillitas. Semillitas, el tiempo realmente pasa volando. Estamos a punto de concluir el primer mes de este año 2019. Estamos a punto de iniciar el mes de febrero. En el mes de febrero tenemos fechas muy importantes que nuestras semillitas conductoras nos darán a conocer qué se celebra en cada uno de ellas. Semillitas, mi hermana culpa el febrero. El 2 de febrero es la cartelaria. Semillita, ¿tú tuviste la bendición de que te toque el monito en la rosca de reyes? Pues al 2 de febrero tendrás que pagar los tamales. Semillitas, el 4 de febrero es el día mundial de la lucha contra el cáncer. 5 de febrero, día de la constitución. 10 de febrero, día de la Fuerza Aérea Mexicana. 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Semillitas, el 17 de febrero se celebra el día del inventor. 19 de febrero, día del ejército mexicano. Semillitas, el 20 de febrero es el día mundial de la justicia social. Semillitas, el 24 de febrero es el día de la bandera nacional. Hoy en Mami Semillitas, Camila nos compartirá un tema muy importante para todas las Mami Semillitas y los Papi Semillitas. Pongan muchísima atención en las noticias que nos dará Camila. Semillitas, avísenme a sus papás que ya van a iniciar las preinscripciones, que son del 1 al 15 de febrero, para todos los niños que quieren entrar al kinder, primaria y secundaria. Semillitas, has quedado informado. Noticias Semillitas. Semillitas, ¿puedes acaso pensar en algo que nos dé papel, fruta, nueces, leña, lugares para que los animales y las aves vivan, lugares para que los niños se escalen y además mantenga el aire limpio y que no sea un árbol? Piénsalo bien, ¿sí sabes la respuesta? Semillitas, no, nada puede tomar en lugar de un árbol, es por ello que son tan importantes. Semillitas, cuida los árboles. Y para aprender otro poquito, presentamos Conociendo Más. Di por qué, dime abuelita, di por qué... Semillitas, tenemos dos meses de muchos festejos, de mucha comida y de mucha fiesta. Camila, ¿tú sabes qué se celebró en diciembre? Las principales festividades fueron Navidad y el año enero. Muy bien. Itza, ¿tú sabes qué festejamos en enero? Sí, el Día de Reyes. El Día de Reyes. En el Día de Reyes hubo algo muy especial, todos comimos rosca de reyes y la rosca podía tener en su interior unos monitos. Unos monitos. Algunos tuvieron la buena suerte de encontrar este monito en su rebanada y con eso se comprometían a pagar los tamales el Día de la Candelaria. ¿Y qué es el Día de la Candelaria? Bueno, pues hoy nuestras semillitas conductoras nos van a platicar sobre el tema. Semillitas, una de nuestras más importantes tradiciones en México es el Día de la Candelaria. Semillita, ¿tú tuviste la bendición de que te toque el monito en la rosca de reyes? Pues el 2 de febrero tendrás que pagar los tamales. Semillitas, los tamales son muy ricos. Los tamales son de maíz y tiene piña, chile, semillitas. El tamal sabe muy rico y tiene dulce, piña, chile y leja. Los tamales los acompañamos con un rico champurrado y es muy delicioso. Lo que en la niñez aprende, sea vicio o virtud, dura hasta la senectud. Hoy las semillitas conocemos más. Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 y ya verás que divertido, solo baila, baila. Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 tú muévete como te digo, solo baila, baila. Todos me dicen que soy genial, que este meneo no se puede aguantar. Que soy lo más, voy a triunfar, mira que fácil la canta de ser. A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita. Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 ya verás que divertido, solo baila, baila. Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 ya verás que divertido, solo baila, baila. Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah. Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 ya verás que como te digo, solo baila, baila. Con la mañana me pongo a bailar, la música es mi vida y no voy a cambiar. Me visto así, me visto así, me visto así, delante del espejo lo que más me da. A chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a chiquita, a bau, bau. Mueve el ombligo, mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah. Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah. Ya verás que divertido, solo baila, baila. Así, así, como me gusta moverme así. Así, 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 como me gusta moverme así. Así, así, como me gusta moverme así. Así, 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 como me gusta moverme así. Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh. Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Muévete como te digo, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Muévete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial, que este meneo no se puede aguantar Que soy lo más, voy a triunfar Mira que fácil alcanzar ser, a chiquitón, a chiquitón, a chiquitón, chiquitón, tón, tón Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Se despide Jenny y juega mucho Se despide su amigo Luis Ángel Se despide su amiga Itzayana Los espero la próxima semana Yo se despide Mateo, nos vemos la próxima semana Semillitas, se despide Yorley y los esperamos la próxima semana Adiós Semillitas, se despide Camila Y no olviden seguirme en sus redes sociales Que son Youtube, Twitter e Instagram como Semillitas MX Y Facebook como Semillitas Semillitas, de todo corazón El equipo de Semillitas les desea Que tengan una semana sensacional Y recuerden, no dejen que el mundo borre su sonrisa Mejor que su sonrisa, cambie el mundo Semillitas, los esperamos en nuestro próximo programa ¡Ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh, acá ya vuelvo yo!